Don Víctor Cobalés, en nombre de la ley, en nombre de la autoridad política del distrito de Tempuerto, don Jaime Nicolás Contreras Rivas, como jefe del registro civil, le pregunto, ¿acepta por esposa a doña Yuliana Petrova Vandagieva? Sí, acepto. Doña Yuliana Petrova Vandagieva, en nombre de la ley, en nombre de la autoridad política del distrito de Portoete, por resolución de alcaldía como jefe del registro civil, le pregunto, ¿acepta por esposo a don Víctor Cobalés? Sí, acepto. Frente a ese consentimiento que acaba de hacerse en esta noche delante de sus testigos, no había impedimento alguno para esta ceremonia, en nombre de la autoridad política, en nombre de la ley, por resolución de alcaldía como jefe del registro, yo lo declaro marido y mujer. Se besan como esposos y se saludan y se hacen otro le damos el registro.